Andrés Isabelino Benítez se encontraba en compañía de sus familiares en su vivienda el día de ayer, siendo las 18.20 horas aproximadamente, momento en que escucharon ladrar al perro y ruidos extraños que provenían del interior de una de las habitaciones. Al ingresar se percataron que un delincuente estaba hurgando en su ropero, por lo que lo redujeron y lo entregaron a la Policía Nacional. Exactamente ayer, en hora de la tarde, a las 18.20, fuimos alertados de la dirección del 25 de mayo de Mariclés Tigarribia, en donde una familia escuchó un ruido y por ladrido de perro también ellos se alertaron, fueron hacia los dormitorios de la vivienda y encontró a una persona que se estaba rebuscando por pertenencia de valor, que quería hurtar, entonces inmediatamente esta familia, compuesto de tres personas, lograron reducir a esta persona, comunicaron rápidamente la oficina de guardia y pudimos nosotros llegar a tiempo también, y está acá en este momento a disposición de la unidad fiscal de turno, con una persona de 23 años, Erasmo Franco, domiciliado y Tapaso, con tres antecedentes de hurto agravado. Ya conocido, entonces, comisario, en el mundo delincuencial, y la situación es así, comisario, el que hizo es el que vuelve a hacer, prácticamente en su mayoría. No, totalmente, nosotros sabemos eso, porque nosotros somos los encargados a veces de aprenderle, ponerle a disposición de la justicia y ellos saben que por hurto agravado o por hurto simple, nada más se va a ir tres a cuatro o hasta seis meses, ellos saben que van a salir, y saben que van a volver a hacer, ¿verdad? Ya tienen comida gratis, hiedrogaico y gusto, pues tienen todo. Totalmente, totalmente así, ellos manejan ese tema, y en la comisaría, en el calabozo, en la comisaría casi ellos no se hallan, ellos piden que se les traslada rápidamente, porque allá ellos hacen mejor su cosa, viven bien, y saben que van a volver a salir cualquier momento, ¿verdad? Bueno, ahora comisario, esta cuestión, él cómo ingresa a la vivienda, ellos no estaban en el momento y llegan justamente cuando él estaba dentro. Ellos estaban, ellos estaban, solamente que ellos escucharon ruido, ¿verdad? Y el perro también estaba ladrando, no es que se fueron a mirar quién está ahí, sino que uno de ellos se le antojó entrar en la vivienda, y justamente este tipo estaba abriendo ya el ropero, ¿verdad? Esa es la denuncia que tenemos. ¿Él ya tenía algo en su poder o acababa de ingresar? Ya sacó un equipo de sonido en el patio de la comisaría, no es del ropero, sino que estaba por ahí, encima de la mesa esa ya estaba preparando como para llevar. No contento con esto, ¿él ingresó nuevamente en una de las habitaciones como para deshacerse con otro elemento? Así mismo, de hecho que así están, y tenemos mucho compromiso nosotros como órgano de seguridad, porque la gente está medio desesperado, la gente, todo lo que hacen ventas, ya sea de limones o otro artículo, todos tienen antecedentes, pero tienen el derecho de trabajar también y nosotros le conocemos a ellos. El mismo fue identificado como Erasmo Ciud Franco Orlavats, de tan solo 23 años, pero con un prontuario judicial muy extenso.